Se registra una denuncia por parte de un chofer de la empresa 22, donde nos expresa que él transitaba por la calle Fuerte de San José, cuando escucha unos impactos, unas piedras, empieza a gritar la gente que estaba de pasajeros, y cuando ve, tiene un vidrio lateral trasero destruido, producto de un impacto de una piedra. Entonces, observa además que había dos masculinos que salían corriendo y que presupone que eran menores de edad. Así que, bueno, obviamente resultó una lesión, una señora que estaba de pasajera, que, bueno, obviamente fue asistida en el hospital, pero tiene lesiones leves. No obstante a ello, se le hablaron las actuaciones judiciales correspondientes a razón a la denuncia que efectuó el chofer de la línea 22, y, bueno, nosotros preservar la integridad física de la señora y, obviamente, tratar de dilucidar este hecho. Un motomel 110 centímetros cúbicos que transitaba un joven de 21 años es impactado por otro vehículo, una Fiat Fiorino. Así que, bueno, obviamente, este impacto provocó que el joven resulte con lesiones graves en una de sus piernas, con una fractura en sus piernas, por eso fue derivado al nosocomio local. Producto de esto, se le hablaron las actuaciones judiciales correspondientes del intervino personal de criminalística para determinar los causales del accidente. Los conductores iban bien, a lo que Brida se refiere, iban bien, normal, fue tal vez un imprevisto que impactó y, bueno, no obstante a ello, se tienen que hacer las actuaciones judiciales por la gravedad de la elección.